Como la flor del campo Así es el hombre y la mujer Cuando por las mañanas Su hermosura se deja ver ¿Dónde quedó tu hermosura? Que en las mañanas resplandecía Acuérdate del Señor Y dale hoy tu corazón No desperdicies el tiempo Que mañana tarde será Acuérdate del Señor Y dale hoy tu corazón Acuérdate del Señor Y dale hoy tu juventud Y acuérdate de Jehová Los días de tu juventud Elegidos Como la flor del campo Así es el hombre y la mujer Cuando por las mañanas Su hermosura se deja ver ¿Dónde quedó tu hermosura? Que en las mañanas resplandecía Acuérdate del Señor Y dale hoy tu corazón No desperdicies el tiempo No desperdicies el tiempo Que mañana tarde será Acuérdate del Señor Y dale hoy tu corazón Acuérdate del Señor Y dale hoy tu juventud Pero al igual que el hijo pródigo Se repitió la historia Tú me esperabas con amor Y corriste hacia mí Me abrazaste y me besaste Y no resistí tu dulce amor Derramé muchas lágrimas Tu luz de nuevo me alumbró Y me propuse ser de pie Hasta el día de mi muerte Señor Jesús Nunca me has abandonado Yo fui el que me alejé de ti Por eso sufrí y lloré Sin consuelo y sin amor Gran amargura Amigaba yo en mi alma De pronto recapacité Me di cuenta de mi horror Y con vergüenza regresé ¡P tackle el que me atentó Y cuéntame ¡Pфф fríes de ai Rodríguez en miشر Y listo Yo en mi nombre toto Mediéndole Amigabe RLChome